Hola Riviere, con el clima más cálido sobre nosotros, queríamos destacar algunos eventos al aire libre interesantes que suceden en la ciudad. En primer lugar, marque su calendario para el domingo 19 de mayo para el 8 Festival Anual de Cometas en la Playa de Riviere. Este evento tendrá lugar de 11 de la mañana a 2 de la tarde y contará con profesionales del vuelo de cometas, música en directo y diversas actividades para toda la familia. Los niños también pueden disfrutar construyendo, decorando y volando sus propias cometas. A continuación, el Festival Internacional de Escultura de Arena de la Playa de Riviere celebra su 20 aniversario del 19 al 21 de julio. Este evento reúne a escultores de arena de alta talla mundial que muestran su increíble talento. Además de las impresionantes esculturas de arena, el Festival contará con más de 75 puestos de comida, música en directo, actividades interactivas, atracciones y fuegos artificiales. Lo mejor de todo es que es gratis para todos los asistentes. Esto es todo por esta semana. Sintonícenos la próxima semana para permanecer al tanto. Riviere.